¡Suscríbete al canal! Kollegen ¡Recargando! Esto está muy tranquilo ¡Pongo otro cargador! Solo es avivo uno de los atacantes ¡No! Se atran en la pared Ahí está Ah, no ha podido el carro, no ha podido esa animación, no ha podido. Tiene que puse a carrera. Por la ventaja. En el caos de la verdad. Descargando. Alambrada desplegada. Proteja en el contenedor de riesgo biológico a toda costa. Si se queda en esta zona, le detectará el enemigo. Le han detectado. Ya podemos dejar de preocuparnos. ¡Asegurando! ¡Estoy poniendo cargador! ¡Estoy cortando la pared! ¡Vamos! ¡Campéado! ¡Campé como un chambre! ¡Campéado! ¡Viene la ventana por aquí! ¡Viene una pocasilla! ¡No hay cómaras! ¡Queda el último atacante! ¡Viene la ventana por aquí! 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 Si se queda en esta zona, le detectará el enemigo. Los atacantes han localizado una bomba. ¿Quién sos vos? No, pero esto es un fumador. Está teniendo un bar. En la fría no hay nadie. Están atacando todo por abajo. Están atacando todo por abajo. Si se queda en el último atacante. Están atacando todo por abajo. 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 No, pero puede ser que venga por la carrera atrás Ok, está bien Está en la escada blanca ahí de la valla que él tiene Equipo atacando Recargando Le pegué a uno, what? ¿A qué mataste? Le pegué boludo, me dio la asistencia Si, si, yo shuteé a la pared porque shuteé me parece que le pegué a uno Bajo está todo bien el rey Aguá, boludo Puede ser que me tire dos balos de 15 boludo y yo le pego y nada hay que recuperar el tema ay me mata boludo el otro esta ahi a la izquierda en el agujero de cocina a la izquierda estaba solo queda un enemigo esta tocado, es el echo, estaba ahi si se movio pero estaba ahi el ctax esta en nuestras manos esta usando del rombro esta en el medio ahí si, creo que si al izquierdo el otro el otro